¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos al canal, espero que se encuentren de maravilla, yo estoy muy contenta y muy feliz, agradecida con ustedes de que vengan a ver otro de mis videos. Bueno hermosas, pues el día de hoy les traigo, les voy a hablar, les voy a demostrar una peluca de una tienda que me hicieron favor de mandarme, contactarme, que es esta. Por aquí se las pongo porque es un poco difícil la pronunciación y no quiero que me maten y digan, así no se dice, ¿ok? Yo agradezco la verdad que hayan volteado a ver este canal para poderles mostrar una de sus pelucas chicas. Bueno la caja, vean, para empezar la caja está divina, está hermosa, me gusta que tengan estos detalles, o sea la decoración y pues sí, está bastante bonita. Cuando la abres, tú ves tu peluca que viene de esta manera, pero aparte trae este, como es un plus de esta página, trae un cepillito para que pues puedas cepillar tu peluca. Y de igual manera aquí dice lo que es la marca, yo tengo uno chicas, pero no sabía que con estos cepillos podías pues manipular, cepillar mejor tus pelucas. La verdad siempre las cepillaba, las pelucas que ya tengo con cepillos normales y se atoraban, les tiraba el cabello, se hacía como grifo, no sé cómo explicarles. Entonces pues me explicaron que los mejores cepillos para las pelucas son estos y que mejor que ya lo traiga incluido, ¿verdad? La peluca viene de esta manera chicas, venía muy bien empaquetada, me llegó por DHL, sí por DHL, así que me llegó súper rápido. El precio de la peluca por aquí se los pongo y el modelo que yo escogí también. Trae lo que es su mallita, la mallita que te puedes poner pues para que tu cabello se oculte mucho mejor y sea más fácil de colocar la peluca. Viene así, trae dos piezas y viene la peluca aquí en esta bolsita tipo Ziploc. Aquí dice que no, no trae el modelo, pero por aquí se los pongo, ya se los puse chicas. Viene así, trae una red, ahí la pueden ver, trae una red que es súper delgadita, que traen todas las extensiones y las pelucas y que hay que tratar con mucho cuidado para poderla volver a utilizar. Y chicas, yo escogí una peluca un poco grande, un poco fuera de lo normal para mi cabello y todo eso, pero por eso me gustan las pelucas, porque puedo cambiar como, verme en el espejo y cambiar. Y bueno, viene así, trae en lo que es la parte de adentro, trae esta cosita que es como su protector para que no se deforme tanto y la peluca que yo escogí pues es esta, vean. O sea, estoy levantando todo mi brazo y ni siquiera la pueden ver completa porque está su... Déjenme paro para que la vean, vean, está súper grande, vean, 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 súper, súper larga. Yo la vi en la página y les voy a ser sincera, no pensé que fuera tan grande, pero fue mi error porque yo no la... O sea, no vi sus medidas ni nada. La vi en la fotografía en la página y dije, esa peluca me encanta, yo quiero esa y por eso decidí pedirla, chicas. Pero si ustedes no se quieren arriesgar tanto o quieren una como más normal o más tranquila, pues en la página hay de varios estilos. En la parte de adentro, como la mayoría de las pelucas de buena calidad, contienen lo que son su mallita. Esta mallita es como para que simule tu cuero cabelludo. La tienes que cortar no tan al ras de donde empieza el cabello, un poquito más abajo. Y hay un pegamento especial para que pegas la peluca, le pones maquillaje y se disimula para que no se vea como que es una peluca, ¿verdad? Trae aquí adentro, trae el ajustador, pues para que tú lo puedas como manipular y ajustar de acuerdo al tamaño de tu cabecita, vean. Y en la parte de aquí, del medio, aquí está, y de aquí del lado, y del otro lado trae unas como tipo peinetas, pues para que lo puedas incrustar en tu cuerito cabelludo, bueno, no en tu cuerito, en tu pelito, y se quede en su lugar por mucho más tiempo y no se mueva. Por eso decidí hoy peinarme así, aparte que les grabé otros videos, pero decidí peinarme también así para que ustedes puedan ver mejor y a mí se me haga mucho más fácil. En este caso yo no voy a poner las mallas porque ya traigo las trenzas y con este peinado se me recoge muy bien el cabello. Pero tal vez sí voy a tener que ajustar un poco de lo que es la parte de atrás, pero yo creo que eso lo voy a hacer ya que la tenga puesta. El cabello se siente de muy buena calidad, yo ya la había sacado, no es pesada, a pesar de que es muy larga, no es pesada, chicas, no es nada pesada. Y en la página estuve viendo que lo puedes rizar, lo puedes planchar, lo puedes rizar, y pues sí, voy a cortarle el exceso de la malla para poderla colocar y veamos cómo se ve. Ok, ya corté la malla, vean, no la dejé tan chiquita, porque pues espero poder conseguir ese como pegamento y que se vea pues más bonita. Y ahora la voy a colocar, la voy a centrar en donde tiene que quedar la peluca. Yo sé que no se debe de poner así, chicas, lo debes de hacer hacia abajo tu cabeza, pero esta es tan larga que me va a costar, entonces la voy a centrar primero y voy a tocar aquí donde están los pasadores. Estos los voy a incrustar aquí en mis trenzas. Ya la coloqué, no la coloqué hasta acá porque si la colocas de enfrente se llega a ver como más peluquilla, más falsillo, vean. La coloqué ahí. Yo sé que yo tengo la frente amplia, entonces se ve un poco extraño porque se ve como más amplia aquí. Tal vez si yo la hiciera más adelante, pues me taparía un poco más de la frente, pero se ve ahí. Bueno, ahí ya sí la voy a dejar. Ahora vamos a cepillarla. Vean, es súper larga. Se los prometo que no fue así que fuera tan tan larga. Y sí, este cepillo es bastante bueno para cepillarla, pero vean. O sea, estoy de puntitas y ni aún así pueden ver el pelo. Es súper larga, creo que la voy a tener que cortar porque vean. Pero si tú no eres muy atrevida con, pues, tus cabellos o no quieres que se te maltrate, pues esta es una buena opción. La verdad aquí en persona sí se ve mucho más grande, más larga que en la página, pero la voy a cortar porque sí me gusta, pero no la quiero, o sea, no me gusta que esté tan larga. Tal vez como por aquí así, en el área de aquí, me hubiera gustado mejor. Pero está bien porque también que llegue así, tú la puedes, pues, ya manipular y dejar de largo que tú quieras. O también puedes hacerle algún peinadillo. A ver, vamos a ver si la podemos como peinar del lado. Algo así, vean, para disimular un poco lo que es la raíz. Y aparte, mi frente, mi frente, pero, este, ya es cuestión de gustos. Vean, así ya la peiné de lado y como que disimulé un poco lo que es aquí la raíz y mi frente, que es lo que se ve más grande. Y vean, me gusta cómo se ve. Definitivamente la voy a cortar porque, o sea, es súper, súper larga. Se los prometo que me llega como abajo de la cintura, todavía mucho más abajo. Entonces, este, yo no pensé que fuera tan, tan, tan larga, perdón. Pero me gusta, la verdad me gusta para, pues, no sé, para unos videos o para un maquillaje que, no sé, quieras que se vea un poco diferente, cosas así, me gusta, la verdad. Y sí saldría con ella en la calle. Sí saldría, sí se ve bien. No se ve así brillosa o muy artificial. Y así como acomodé el fleco, me gustó. Y, pues sí, nada más la cortaría porque sí es bastante larga, pero hay de muchos tamaños. Entonces, mi error fue, pues, haber escogido una tan larga. Pero de ahí en fuera, me gustó. Me gustó cómo se ve. A ustedes les gusta, vean. Y me gusta el color. Exactamente así es como quiero el color de mi cabello que quede. Pero ya saben que es un proceso de poco a poco, chicas. Pero sí, me gustó. Te puedes poner, tal vez, una bandita, pues, para también disimular, no sé. Pero sí, me gusta, me gusta. Así que, pues, yo se las recomiendo, chicas. Visitan la página. Tienen muchísimas opciones. Grandes, cortas, rubias. Incluso hasta de colores de fantasía, morados, azules. Si tú quieres hacerte algo pero no quieres maltratar tu cabello, esa es una muy buena opción. Visitar la página. Y, pues, a lo mejor sea un regalito de Navidad. O de Año Nuevo. O no sé, no sé, no sé. Para ti, incluso yo tengo moiganitas que, desgraciadamente, por alguna enfermedad han perdido su cabello. Esta también es una buena opción. Que se compren una peluca así bonita. Y peinarla como ustedes quieran, chicas. Pero bueno, pues, espero que este video les haya gustado. Yo sé que no es de sus videos favoritos. Pero quería mostrárselas. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Vean qué bonita se ve. Me gusta, se ve natural. Me gustó mucho. Bueno, chicas, yo las veo para un siguiente video. Las quiero mucho. Recuerden que tenemos en diciembre videos diarios. Para que estén pendientes. Y espero que no se aburran. Las espero en mis redes sociales. Y, como siempre les digo, Diosito me las bendiga. Y yo las veo para un siguiente video, chicas. Bye. 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 Bye.